Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 109. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar de sofismas. Cuando nosotros iniciamos esta serie de programas que llevan por título Honestamente, una de las afirmaciones claves fue, y sigue siendo, que nosotros los seres humanos estamos hechos para la verdad. Y esta afirmación, que puede parecer un poco abstracta, es muy fácil de demostrar en cuanto caemos en cuenta que a nadie le gusta que le mientan en asuntos que le afectan. Por ejemplo, si una muchacha tiene su novio, pues no le va a gustar que él le mienta. De hecho, la relación se puede dañar y se puede acabar si ella descubre que él le está mintiendo a ella. O piensa, por ejemplo, una persona que va a invertir o que está invirtiendo en una empresa y le presentan un informe contable, pero está arreglado, es mentira, es falso. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le puede gustar que le presenten un informe falso? Estamos hechos para la verdad y nos fastidia la mentira. Pues una manera de mentir, una manera de apartarse de la verdad son precisamente los sofismas. ¿Qué es un sofismo? Es una construcción de lenguaje que parece un argumento, que tiene un parecido con un argumento, pero que en realidad supone, entraña una mentira, un engaño, una trampa. En esta oportunidad yo quiero referirme a tres sofismas. La estructura típica de un sofisma usualmente tiene un nombre y esos nombres se conservan en latín. Concretamente, vamos a hablar en primer lugar del sofisma llamado ad populum. El sofisma ad populum es el que tiene que ver con la mayoría, como quien dice lo que el pueblo, lo que la mayor parte de la gente dice. Y yo creo que este sofisma está tan profundamente metido en la estructura de nuestra sociedad que uno se queda impresionado. Por ejemplo, piensa en las discusiones morales, las discusiones sobre temas morales. Yo recuerdo en una misión hace años en España, surgió en algún momento, de manera informal, surgió algo sobre el aborto. Y entonces una muchacha que estaba presente en la reunión dijo eso no tiene sentido discutirlo porque ya ha sido aprobado. Es decir, que si una mayoría de la población o si una mayoría de un parlamento o de una corte de justicia dice que eso es así, ya se queda así. Porque lo dijo la mayoría. Realmente el sofisma ad populum es una especie de pereza mental y una especie de suave complicidad que hace que nos dejemos llevar por la corriente. Y de hecho, pues la corriente es eso, es la mayoría. Para muchas personas muchos temas ni siquiera merecen estudio, según lo que dijo aquella joven. Eso no hay que estudiarlo, eso no hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque ya está demostrado. Ya está demostrado. ¿Está demostrado por quién? Pues simplemente porque una mayoría lo dijo. Eso se llama el sofisma ad populum. Y debemos tener en cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil liberarse de ese sofisma. Porque contradecir la opinión de la mayoría o como se dice, ir a contracorriente es bastante arduo. Muchas veces implica rechazo, implica burla y en casos más graves, pues implica desprecio o agresividad en contra de nosotros. La Biblia nos muestra de muchos personajes que tuvieron que obrar en contra de la opinión de la mayoría. De hecho, podemos decir que uno de los sellos típicos de los auténticos profetas fue la capacidad de ir en contra de la corriente. Así, por ejemplo, Moisés pues tuvo que contradecir a su propio hermano, a Aarón y tuvo que contradecir a todo el pueblo que por lo visto estaba muy feliz festejando, celebrando, adorando a ese carnero de oro que se había convertido en un ídolo para ellos. Y ahí está Moisés oponiéndose y está también Jeremías diciéndole a la gente mire, ustedes no se contenten con que este es el templo del Señor el templo del Señor hay que cambiar de vida y cuando no le hacen caso y cuando Jeremías se da cuenta que para que haya conversión se necesita que el pueblo experimente las consecuencias y por lo tanto que venga el destierro que va a ser el terrible destierro a Babilonia pues entonces la gente le cae encima la gente le cae encima y lo miran como un enemigo. Bueno, ese es el primer sofisma que quería mencionar el sofisma ad populum es el sofisma de la mayoría lo que dice la mayoría lo que piensa la mayoría y que nos demos cuenta que es necesario cultivar una auténtica fortaleza de ánimo un amor vigoroso a la verdad para no caer en eso muy bien ¿qué otro sofisma vamos a mencionar aquí? otro que es muy conocido es el sofisma del hombre de paja el sofisma del hombre de paja es el que consiste en tomar la opinión del adversario ridiculizarla ridiculizarla caricaturizarla tal vez es la palabra más exacta caricaturizarla destruir esa caricatura y hacerle pensar a la gente o incluso al mismo adversario que se ha destruido su argumento es decir que la manera de argumentar cuando se utiliza el sofisma del hombre de paja consiste en tomar la opinión de la otra persona paso número uno caricaturizarla paso número dos destruir la caricatura por eso se habla de un hombre de paja es decir no es el hombre real sino es como un muñeco que yo hice con cierto parecido al hombre original al argumento original en este caso destruir esa caricatura y después hacer pensar que con esa caricatura se ha destruido el argumento voy a dar dos ejemplos de lo que significa esto de el sofisma del hombre de paja toma este caso primer ejemplo toma el caso de el dios cruel el dios cruel supongamos supongamos que estamos en una conversación un debate con un ateo y entonces dice el ateo ah entonces usted pretende que yo crea en ese dios que es un genocida ese dios que manda exterminar poblaciones enteras ese dios que es un sádico que está haciendo esa persona está tomando el nombre de dios está tomando la idea de dios la transforma en una caricatura un dios que lo ha llamado sádico que lo ha llamado genocida por supuesto es una idea que resulta repugnante le queda muy fácil a esa persona destrozar esa idea y después de que la ha destrozado entonces dice pues yo no tengo ninguna necesidad de creer en ese dios bueno donde está la trampa en ese caso pues que esa persona al identificar a dios con algunos pasajes del antiguo testamento desconoce completamente el contexto del antiguo testamento muchas veces hemos tenido que explicar que el contexto de aquellos tiempos bíblicos es de una violencia es de una brutalidad que es muy distante de lo que la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a vivir es de una agresividad terrible y por eso para destruir este sofisma para destruir este argumento falso yo suelo utilizar una comparación yo digo suponte que un padre de familia por razón de extrema pobreza le toca vivir en una zona muy muy insegura llena de atracadores ladrones violadores y este hombre tiene dos hijas pequeñas que van al colegio él vive muy preocupado por sus niñas dada la inseguridad del sector donde él vive este hombre carga un arma porque repito la situación es espantosa siempre va a recoger a las niñas a la escuela precisamente por proteger a sus hijitas un día va él hacia la casa llevando a las hijitas de la mano una en cada brazo una en cada mano van caminando y le sale al paso un grupo de pandilleros unos dos o tres pandilleros hombres jóvenes fuertes violentos mal encarados groseros y empiezan a retarlo y empiezan a decirle porque tienes que llevarlas de la mano suéltalas para que se defiendan y mientras dicen esto se van acercando claramente con un gesto amenazante yo te hago esta pregunta ¿qué crees tú que va a ser ese hombre? y te hago otra pregunta más difícil ¿qué debería hacer ese hombre en esas circunstancias? por supuesto que utilizar un arma de fuego es una medida extrema pero ¿qué crees que debería hacer él cuando uno de estos muchachos está a punto de simplemente agarrar por la fuerza a una de las hijas de él? ¿qué crees que debe hacer él? es un ejemplo extremo pero es que los tiempos bíblicos son tiempos extremos entonces decir que todo el comportamiento del pueblo elegido del pueblo de Dios o que todos los mandatos de Dios se reducen a esa situación extrema es crear un hombre de paja es decir es crear una caricatura de Dios para burlarse de él en una circunstancia extrema probablemente la única recomendación que se puede hacer es utiliza tu arma o ¿qué más tiene que hacer él? esperar a que lo maten y luego violen a las hijas eso es lo que tiene que hacer entonces démonos cuenta de lo que esto significa démonos cuenta de lo que esto implica esto lo que nos está diciendo es que yo no puedo tomar todo lo que es Dios y reducirlo a unos cuantos pasajes bíblicos de que se refieren a tiempos absolutamente extremos esa es la manera de argumentar del sofisma del hombre de paz otro ejemplo se está hablando de métodos anticonceptivos y cualquiera de nosotros que quiera ser fiel a la iglesia va a recordar la enseñanza de la iglesia sobre los métodos anticonceptivos es decir que los métodos artificiales de anticoncepción son moralmente incorrectos luego pues pueden darse muchas explicaciones pero la esencia es esa entonces una persona que está oyendo la discusión dice ah entonces usted quiere que nos reproduzcamos como conejos esa es una caricatura cuando uno está hablando de una vida sexual según el plan de Dios en el matrimonio uno no está hablando de reproducción irresponsable de acuerdo con el plan de Dios y de acuerdo con la ley natural que nos conduce precisamente a los métodos naturales pues puede ser necesario claro que sí puede ser necesario espaciar los nacimientos y para eso están también los métodos naturales de planificación pero reducir la doctrina de la sexualidad en el matrimonio y de la fecundidad reducir esa doctrina a la procreación irresponsable como conejos ese es un sofisma y es el sofisma del hombre de paja es el presentar las cosas como si toda la enseñanza de la iglesia la rica enseñanza de la iglesia sobre vida conyugal y sobre reproducción se pudiera condensar simplemente en tengan sexo pase lo que pase reprodúzcanse irresponsablemente es un insulto es un grave insulto entonces date cuenta que el sofisma del hombre de paja por los deduces de los dos ejemplos que he dado el sofisma del hombre de paja suele darse cuando se toma una parte una parte de la enseñanza se caricaturiza o se absolutiza o se agranda en cualquier caso se deforma para criticarla hemos mencionado hay dos sofismos el sofisma ad populum es decir si lo hace la mayoría tiene que estar bien si lo dice la mayoría tiene que ser verdad y el sofisma del hombre de paja que es el sofisma de las caricaturas hay otro sofisma que también se utiliza mucho en nuestro tiempo y es el sofisma ad autoritatem es decir donde se utiliza la autoridad a veces es la autoridad intelectual a veces es la autoridad moral a veces es la autoridad del prestigio simplemente el sofisma ad autoritatem es el que presenta como argumento mira eso fue lo que dijo tal persona luego se hace así suena tan raro el sofisma ad autoritatem que estoy seguro que cualquiera que me lo escuche dirá pero como puede alguien caer en semejante tontería en semejante engaño pues ya verás que si hay gente que cae en eso de hecho la versión más fuerte del sofisma ad autoritatem en nuestro tiempo es la que tiene que ver no con la autoridad de los científicos de los filósofos de los pensadores de los juristas de los expertos en ética no, no, no ahí también pasa pero la principal manifestación actual del sofisma ad autoritatem es la versión más pobre de ese sofisma las celebridades es impresionante el impacto que tienen muchas personas el solo hecho de ver la manera como se comporta tal o cual celebridad lo que hace lo que dice la vida afectiva que lleva y esas opiniones de esas personas tienen una fuerza muy grande incluso políticamente lo cual me asombra mucho es un fenómeno que se está repitiendo en muchos países donde se ha dado quizás con más fuerzas en los Estados Unidos llega una campaña presidencial y entonces para atacar a un candidato saben los actores las cantantes por Dios ¿son acaso expertos? ¿son acaso verdaderos conocedores de la realidad pública? pero dicen estas personas yo jamás votaría por tal candidato porque es muy tradicional porque es muy conservador porque es muy lo que sea y la gente sigue ese argumento o mejor dicho sigue a esa persona y siguiendo a esa persona sigue las ideas y las tendencias de esa persona es decir la gente parece que está perdiendo la capacidad de pensar con su propia cabeza y necesitan simplemente alguien que les diga qué pensar cómo actuar por eso es tan importante nuestra fe católica que se le dé su lugar tanto a la fe por supuesto como a la razón el sofisma ad autoritatem es una renuncia al pensamiento es algo así como si lo hizo tal persona yo también lo hago y esto vale para muchas cosas la gente empieza a imitar las opciones políticas pero también la vida afectiva pero también la manera de vestirse pero también la vida sexual y la vida afectiva de estos personajes no piensan con su cabeza lo más grave de nuestro tiempo es que este tipo de sofismas sobre todo el primero y el tercero que he mencionado el sofisma ad populum y el sofisma ad autoritatem tienen tanta fuerza que la gente ni siquiera es consciente de que lo está utilizando la mayoría hace esto y no se lo plantean es que ni siquiera les pasa por la cabeza la pregunta y lo mismo el sofisma ad autoritatem que en este caso es la autoridad más la forma más débil de autoridad que es la de las celebridades la gente no se lo plantea no se lo plantea tan sencillo como eso no les importa hermanos es necesario luchar contra estos sofismas y la mejor manera de empezar esa lucha es conocerlos es darse cuenta que uno mismo seguramente ha caído muchas veces en eso y es darse cuenta que eso se puede vencer en la medida en que uno lo saca a luz como se dice a veces de las cucarachas que cuando aparece la luz huyen y creo que es una escena que muchos hemos visto lo mismo pasa con estos sofismas como amadores de la verdad lejos de nosotros tales engaños gracias por estar aquí